puedes ver? hoy las enseñanzas la窓 es una oficina la otra cosa es una estrella ¿por qué no te gusta? por qué me gusta? por qué no ¿y cuándo? no te gusta no tienes propósito no hay compósito No lo sé, no sé cómo me tenías. No, 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 no. Qué esponja. Sí. No había. No había. Aquí ni la canada, no era castigando mi chero, no, no. y 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 No, 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 no. Pintu 80 Seputu Pintu 90 Pintu 50 Pintu 70 Pintu 70 Pintu 70 Mense emo la muqa wa prioriza vito Mini on webe Itu kama Congo Gurina Gurina Sipume Iranguga Mime Prisita Pisi 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 Johnny Ngo Pisi Pisi No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.